Como de todos es sabido, la Cruz Roja, la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos están presentes en todos los casos donde la emergencia lo requiera, pero hay que dotarlos al menos de lo mínimo. Recordemos estas imágenes, corresponden a una reunión de las tres entidades de socorro previas a la entrega de un documento al Consejo Municipal, donde le piden a la administración un mínimo de apoyo económico para comprar los elementos indispensables para atender a la población en un momento dado. Nosotros tenemos una propuesta y es que se utilice de los recursos propios del municipio una cantidad mínima anual para que los organismos de socorro no continúen pidiendo limosna. El mismo alcalde y el gobernador se lamentan y se dan golpes de pecho cuando hay una desgracia y la gente critica sin fundamento que Bomberos no llegó a tiempo, que la Defensa Civil le quedó grande, que la Cruz Roja se demoró mucho. Pero si vamos a la raíz del problema, no tienen los elementos para atender una emergencia. Nosotros estamos en conversaciones con el señor alcalde y así lo esperamos para que el señor alcalde incluya en el próximo presupuesto estos aspectos que son tan importantes para el bienestar de la comunidad. Pero ya van dos años y al alcalde de la ciudad decente se le está acabando el tiempo. ¿Qué tal que lo que piden fuera una millonada? Se tome algo muy pequeño, un 0.5% de los recursos propios del municipio y con ello los tres grupos con equidad, porque cada uno tenemos nuestra propia especialización, pero nos ayudamos mutuamente con equidad, podamos con esto cubrir las necesidades y además poder abastecernos de los recursos de equipos. No olvidemos que cualquier emergencia regularmente es atendida por las tres entidades de socorro.